Pasión por los descuentos en Muebles Vixen. Anotamos gol con el 10% de descuento en toda la tienda o hasta 6 meses sin intereses. Salas, comedores, cocinas, recámaras y mucho más. Estrena hoy y aprovecha la pasión por los descuentos en nuestras 4 sucursales. Estrena es más fácil con Muebles Vixen.